Cristian Castro al parecer encontró el amor de nuevo, en lo que es una serie de escándalos sobre su vida amorosa y relaciones que no han resultado del todo bien. Se ha puesto en duda incluso la preferencia sexual del cantante de mi vida sin tu amor, y su último matrimonio duró un mes. Pero el gallito feliz fue captado. Con su nueva conquista, una mujer con actitud muy cariñosa con la que estaba en un aeropuerto de Los Ángeles. Los amores de Cristian Castro el cantante sentó a la mujer en sus piernas, caminó con ella abrazados y al parecer supo que había una cámara, aunque luce sonriente de igual manera. Como relata la verdad, fueron captados el 4 de febrero. El hijo de Verónica Castro se divorció de la violinista Carol Victoria Urban, luego de días, y tuvo que pagar 343 miles de dólares a su ahora exesposa. Cristian y Gabriela Bo, primera, también estuvo casado con Valeria Lieberman. Fotos, tomadas de Google, también estuvo casado con Gabriela Bo y con Valeria Lieberman, con quien tuvo dos hijos. Mijaíl y Simone, tiene otra hija con la colombiana Paola Erazo, llamada Rafaela. La niña ha aparecido en entrevistas con su abuela, que está de lo más feliz por tener sus nietos, y que ha lucido en tiernas fotos con la niña, entra a funeraria a robar y abusa sexualmente de un cadáver con información del nuevo día, la verdad, y redes sociales. ¡Suscríbete al canal!